¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¡No! Dios te bendiga ¿Qué estás haciendo? ¿Pasaste el cartel? ¿Lo pasaste? No te portas mal, ¿oíste? Porque te voy a dar con la zumba ¿Qué? ¿San Nicolás? Te comen la comida ¿Ya te la comiste? ¿Sí? ¿Los camisos? ¿Los otros pollitos? ¿Cómo es un pollito que está cambiando de color? El gran pequeño jován El gran pequeño jován